Viaje a través de su lente, y escucha las recomendaciones que Pepe Alemán tiene para ti. Esto es Fórmula Turística. Querido amigo Pepe Alemán, qué gusto saludarte en Viernes Santo, tú trabajando como nosotros. Enhorabuena. Muchas gracias Lili, efectivamente, hoy tocó trabajar en Viernes Santo, pero listos para aprovechar el día de mañana. Todavía nos queda el sábado de Gloria y el domingo, así que hay que aprovecharlos. Sí Pepe, y afortunadamente hay que decirlo, bueno, sí hay riesgos todavía de contagio, porque el semáforo está en amarillo, no en verde, pero afortunadamente está llegando mucha gente a Morelos o está pasando a Guerrero. La afluencia vehicular que estaban reportando desde la Ciudad de México en la caseta de Tlalpan, con rumbo a Cuernavaca, era 45 vehículos por minuto. Muchísimo, Lili. Mira, yo estoy convencido que tenemos que aprovechar y salir de casa ahora que estamos en semáforo amarillo, pero no podemos hacerlo de manera irresponsable, es decir, siempre con las suficientes precauciones, siempre con cubrebocas, gel, suficiente distancia, es decir, grupos pequeñitos, y vamos a salir en familia, que sea la familia más cercana, pues solamente los papás, los hijos, y si vamos a llevar a adultos mayores, que sea con muchísimo, muchísimo cuidado, Lili, porque no podemos arriesgarnos a una tercera ola y a seguir perdiendo a seres queridos. Sí, salgamos, pero salgamos con muchísimas precauciones, Lili. Sí, definitivamente coincido, Pepe, y una de las precauciones que se tienen que tener en temporadas vacacionales con los vehículos, ¿no?, quienes poseemos vehículos, también ahí tenemos que demostrar responsabilidad. Efectivamente. Y bueno, ahora les traemos una recomendación para visitar el centro de Cuernavaca. Fíjate que las autoridades de la Secretaría de Turismo, pues ya decidieron abrir los museos más emblemáticos que hay en el corazón de Cuernavaca. Entiéndase, el Jardín Borda, el Museo de Arte Contemporáneo, el MAC, y el Museo de Arte Popular. Estos lugares son una especie de triángulo que hay, pues, muy cerca de la catedral. Están, bueno, el Borda y el Museo de Arte Popular, pues, están pegaditos prácticamente, porque cuando estos edificios nacieron, eran, pues, un solo lugar. Es decir, la casa de José de la Borda, el Jardín Borda, el que era un estudioso de la botánica y que impulsó mucho el desarrollo de la ciencia, pues, creó este otro edificio que fue la primera universidad, el primer edificio de la Universidad del Estado de Morelos. Entonces, prácticamente están pegaditos, pero a una cuadra más, a una cuadra, sí, o sea, está muy, muy, muy cerquita, además, en pendiente, van bajando, este, caminando sin mayor esfuerzo. Está el de, el otro museo, que es el Museo de Arte Contemporáneo. Así que, es, en el mero centro de Cuernavaca, ustedes pueden visitar, ahora, el Jardín Borda tiene una exposición muy interesante, sobre Emiliano Zapata. El Jardín Borda va a estar abierto, pues, sábado y domingo, en el horario, bueno, incluso desde el viernes, en horario de 10 a 17.30, y ahí vamos a poder disfrutar de una exposición con piezas relacionadas con la vida del líder revolucionario, Emiliano Zapata, y la exposición, así se llama, Emiliano. Y, además, podemos disfrutar de una muestra colectiva de artistas de Morelos, que se llama Transiciones. Ahí vamos a conocer piezas de pintura, gráfica, fotografía y escultura. Así que, además, Lili, para quienes vivimos en Cuernavaca, estoy seguro que cada que visitamos este lugar, nos traerá recuerdos muy importantes, porque si, bueno, no fuimos ahí a darle el paseo con, pues, la primera experiencia de amor, pues, prácticamente es que nos traerá muchos recuerdos. Yo les invito a que no dejen de asistir con su cámara fotográfica, porque cada uno de sus rincones es un lugar maravilloso. La verdad es que sus pasillos, sus fuentes, el lago, o sea, todo es fotografiable. Yo les recomiendo que si les gusta también pasear o viajar en soledad, aprovechen este lugar, háganse acompañar de un libro, se pueden sentar. Hay una banquita exactamente a un lado del lago, y ahí sentarse a leer es una experiencia extraordinaria. Puedes no solo hacerte acompañar de la naturaleza y de los patos, de la arquitectura del lugar, sino también de los sonidos. Es muy importante aprender a escuchar cómo la naturaleza nos habla. Entonces, imagínate, estamos cultivando nuestro corazón, nuestro intelecto con un buen libro, una novela, lo que quieras, pero además estás escuchando el canto de la naturaleza y estás olfateando también la frescura de la naturaleza. Así que visitar el Jardín Borda es una de las experiencias que serán siempre inagotables, porque descubriremos rincones nuevos. Además, ahora está recién remodelada, así que descubriremos lugares bonitos, pero las experiencias serán como fotografías que quedarán en nuestra mente, en nuestro corazón, y seguramente serán parte de nuestra historia de vida y de la historia que podríamos compartir con los demás. Recordemos que el Jardín Borda, Lili, es un lugar que se construyó por ahí de 1778 por don José de la Borda, y que después llegan ahí Maximiliano y Carlota, y se quedan ahí y hacen de este lugar su casa de verano, y pues bueno, imagínate lo hermoso que es este lugar que enamoró tanto a Maximiliano de Habsburgo como a Carlota Amalia para hacer de este lugar su casa de verano. Hagamos de este espacio nuestro espacio de verano, pero además de la vida cotidiana, porque como está en el centro de Cuernavaca, podemos pasar todas las veces que queramos, y les recomiendo visitar ahí una cafetería muy sencilla, tienen productos básicamente muy prácticos a muy buen precio, y pueden disfrutar de la terraza que da exactamente hacia el Jardín de las Rosas. Este lugar, a mí me gusta mucho visitarlo porque imagino cómo eran estas fiestas o estos paseos que hacían los emperadores por este lugar, y te permite imaginar y transportarte al pasado como si estuvieras acompañando o fueras acompañado por estos personajes. Así que les recomiendo mucho aprovechar que ya están abiertos estos museos, y no puedo dejar de insistir que lo hagamos con actitud nómada, que nos dejemos sorprender, pero con mucha responsabilidad pandémica, Lili. Definitivamente, Pepe. Apoyo al 100% tu comentario. Hay que ser muy prudentes con esta permisión. Los museos del centro de la ciudad que son administrados por la Secretaría de Turismo y Cultura, entiendo, solo tienen aforo del 50% y todavía no está permitido el acceso para los adultos mayores, que es el grupo de mayor riesgo en esta pandemia. Efectivamente, Lili. Y bueno, si me permite, les comparto la frase. Por favor, Pepe. En esta ocasión hemos elegido una que dice viajar, dormir, enamorarse. Son tres invitaciones a lo mismo. Tres modos de irse a lugares que no siempre entendemos. Desde Ángeles Mastreta. ¡Ay, qué maravilla! Una de mis escritoras favoritas y muy profunda como es la señora Ángeles Mastreta. ¡Qué bonito, Pepe! Muchísimas gracias. Pues ojalá te des un tiempo para descansar. Entendemos que es una temporada de trabajo para ti. Sí, qué bueno, pero ojalá puedas hacer gala de tu pasión, que es desde luego ser nómada. Y ya nos estarás comentando el próximo viernes. Prometo que así será, Lili. Un abrazo grande, Pepe. Muchísimas gracias. Un abrazo para ti y agradecido siempre con el auditorio por el privilegio de su tiempo. Al contrario, Pepe. Despedimos así a Pepe Alemán y la Fórmula Turística. Esto fue Fórmula Turística en la voz de Pepe Alemán.